Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Hemos estado hablando antes de empezar Iñaki y yo. Iñaki no sabe lo que es la chavineta. Has pillado totalmente fuera de juego. Y ahora que me lo has explicado estoy súper a la muerte con la chavineta. Explícaselo a los oyentes. Bueno, la chavineta es el barco de Xavi que se está subiendo ahora todo el mundo. Y todo viene por una canción que subió un chaval a las redes, del cual no quiero hacer bromas porque a lo mejor el chaval tampoco me parece que estuviese muy bien. O sea, se veía que no tenía ningún retraso ni nada de eso, pero se veía que tampoco era un chaval muy espabilado. Que hay que decir. Es que has tardado como tres segundos entre el chaval y retraso, entre las dos palabras. Estás celebrando que a David Suárez no le han condenado y entonces es como barra libre. Efectivamente, efectivamente. Todo esto que he dicho es presuntamente, presuntamente, retrasado. Hoy está hablando con un amigo que a su vez justo ya está hablando con este amigo y está hablando con David. Y David le está apuntando a este amigo que todavía estos abogados cristianos pueden hacer un recurso más. O sea, que todavía no se ha acabado. Ah, bueno, claro. Claro, claro. Lo que tiene la justicia, que no... Tú acabas con la justicia, pero la justicia no ha acabado contigo, ¿no? Sí, sí, total. Pues sí, sí. Lo de la chavineta, pues nada, escucharé la canción. Ya ves, no está nada puesto. No vivo en mí. Tengo dos cosas. Pero vamos. Yo voy con la chavineta desde el principio, ¿eh? La chavineta diésel, esta que sigo yo, que es como que conseguiremos el cuarto y que la cosa va poco a poco. Estas idas de hoy ya de que se puede ir a por la liga, se puede ir a por Haaland, ¿no? Pero la chavineta bien entendida. La chavineta como llegada a Champions tranquilo, yo a tope. Quiero decir dos cosas antes de empezar con tu tema. Estoy buscando un tuit del Sport, que es una de las cosas. Y, bueno, la otra cosa es... Últimamente estás muy en tope contra el Sport, ¿eh? Cosa que aplaudo. Bueno, tío, es que ahora te leo el tuit y... El tuit no es un tuit, es un enlace a un artículo. O sea, lo que quiero decir es el artículo en cuestión de este panfleto. Este panfleto que es lo peor de... Pero, bueno, quería decirte una cosa. En paquetes muchas veces hacemos llamamientos. Así que quiero mandarle un saludo a nuestro amigo en común, Fito, que es el chico que vino con Marcos López. El cual me ha conseguido un alojamiento de puta madre en Santorini para mi luna de miel. ¿Qué dices? Sí, sí. Y una... Con fiesta y barbacoa de bienvenida en casa, en una... Es como un alojamiento rural de un hippie, una cosa así. ¿Pero de gratis? No, 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 no. Para Nini, para Nini, pero para Nini con descuento. ¿Hacen horitos la noche? Hacen horitos la noche. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Así que, Fito, muchas gracias. Y... Con 100 euros la noche, yo he estado buscando alojamiento para fallas este fin de semana. Y por 100 euros solamente tenía la opción de compartir piso con Vladimir. Con un ruso llamado Vladimir. ¿Es verdad eso o es mentira? Eso es rigurosamente cierto. O sea, de todos los alojamientos que he buscado para disfrutar de las fallas este fin de semana, el único que bajaba de las tres cifras era esta habitación de Vladimir, que se definía como trabajador y sociable. ¿Pasará con Vladimir dentro de 10 años lo mismo que con Adolf, que es un nombre que ya no se usa? No, es que, claro, dices, hostia, igual es un pisazo, igual está de puta madre. La verdad es que el tío está rebajando el precio porque claramente su marca ha perdido mucho en las últimas dos semanas. Claro, claro. Puede ser. El otro día pensé una cosa, tío, de estas cosas que hacemos en yaquillo de guiones y de leer cosas y tal. Y dije, joder, estaba pensando una historia. Es que ahora, claro, los malos en el cine a partir de ahora van a volverse los rusos. O sea, hemos pasado... Esto lo pensé la semana pasada, sí, sí, sí. Yo también, tío. Pero muchas veces te encuentras con el río, ¿quiénes son los malos? Y habían sido los árabes. Y yo tengo una historia que los malos son los árabes. Además, tú creo que la conoces. Y ya se me estaban quedando viejos. Ya se me estaban quedando viejos. Entonces, yo sabía si cambiarlos a chinos y ahora ya es como, vale, rusos otra vez. Rusos, claro, tío. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero es que es curioso. Anda que no ha habido actores que han vivido de eso, ¿eh? Harry se ha vivido mucho de eso. Como tiene pinta de ruso, lo han metido mucho por ahí. El Sport dice... Estoy buscándolo. ¿Puedes rellenar...? Pues puedo rellenar con la anterior que metiste, que me pareció muy guapa, porque es que el Sport... O sea, lo peor que hacen es el mundo fake. Pero lo segundo peor es el mundo bocachancla. Y entonces, Álvaro tuvo bastante repercusión con un tuit la semana pasada que fue... Ah, bueno, sí, sí. La crónica del Madrid PSG, que por cierto te felicito públicamente. Muchas gracias. Por esta erudicidad. Espero que estés orgulloso, porque en mi clase de guión, yo coincide que doy los miércoles la clase, dejé a tres madridistas que vienen al partido durante la clase. Lo cual probablemente sea la primera vez en la historia que se está hablando de una estructura narrativa y mientras hay gente coreando el nombre de Benzema. Para que veas, ¿eh? Que se juntaron dos mundos ahí. Hombre, te pegas el profe enrollado, tío. Sí, hombre, estuvo muy gracioso, ¿eh? Porque, claro, ellos iban reaccionando al partido. Se nota que son jóvenes porque podían estar a dos cosas, ¿eh? O sea, les preguntaba si estaban a la clase y estaban al partido. Yo habría sido incapaz. Pero claro, reaccionaban al partido. Mientras repasábamos ejercicios de otros alumnos. Entonces, se daban momentos muy graciosos que era como el rollo de otro alumno diciendo es que creo que en el segundo giro el protagonista no va a conseguir quedarse con la chica. Y se oía un ¡me cago en la puta! Era del partido. Bueno, creo que eso sería un buen punto para encauzar el segundo acto. Y se oía ¡vamos! O sea, que se juntaron dos mundos guays. O sea, era como la peña guionística, digamos. Pues, y esto, ¿no? Y lo del que me hizo mucha gracia es que, claro, el cronista del Sport, del minuto a minuto, del descanso, se pegó una rajada del Madrid increíble. Yo, claro, no vi el partido, ¿eh? Porque yo estaba dando clase. Pero, y yo no me fui a ver el partido. Yo continué dando la clase. Pero que se pegó una rajada del rollo de, bueno, el Madrid lamentable. Y ya no solo esto, sino que el tío decía, no, es que Mbappé, yo creo que se lo va a pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo de irse al Madrid. Es un equipo en descomposición, no sé qué hostias. Yo imaginándome a un tío escribiendo en una habitación oscura en su casa con su madre hacía una cena, metiéndose rayas mientras escribe. Una cosa así, es lo que me imagino. Y luego, al final del partido, encima recogiendo, en vez de recoger el cable, huyendo hacia adelante. Sí, sí, pero esto es un equipo en descomposición. No como aquel Barça que liberó el PSG, que era un equipo que dominaba en Europa. Pero, chico. Pero bueno, es un forofismo. Es un forofismo. Pero hoy tienen un artículo de un tal Albert Masnow, que no sé quién es el señor. Hombre, bueno, Albert Masnow es un clásico. No sé si es subdirector o algo así, pero vamos, es... Vamos, que lleva tiempo de columnista ahí. Sí, sí. Un peso pesado. Subdirector, subdirector del Derry Sport. El del PSG. El tipo de PSG al que la IFI va... Sabéis que el descanso va, baja la lía, va a buscar al árbitro, pero entra en la habitación de Mejía Dávila. Ah, sí, bueno, bueno, bueno. Le rompe el bateril a un empleado del Real Madrid. Madre mía. Muy buena persona que yo sé que le tira el móvil a tomar por culo. Le viene Leonardo, le amenace que anda... Le amanece que o lo borra su teoría de hostias. Y hay una cámara interna que graba todo eso. Y la UEFA se lo exige al Real Madrid por normativo. Que esto se tiene que entregar, porque la UEFA te lo exige. Y dice el Sport. El Madrid podría haber ocultado las imágenes y dejar el tema archivado como un calentón de un presidente que acaba de sufrir una humillación. Pero no, las envió a la UEFA. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es justificar la violencia? ¿Culpabiliza a la víctima? Esto tiene muchísimos matices. ¿Qué mierdas es esto, Albert Masnou? No sé, voy a juzgar a este hombre sin leer la columna entera, pero confío plenamente en lo que me has dicho. Y me encaja mucho, me encaja. Que es como cualquier cosa que pueda ser susceptible de ser una hostia en Madrid, pues se le da. Entonces yo creo que el proceso mental ha sido, primero, buscar en la hemeroteca momentos en los que Florentino ha pegado a gente en vestuarios. Entonces ha sido como de hostia, no tenemos ninguno. Pues busca entrenadores del Madrid, tampoco habrá salido ninguno. Metemos lo de Mourinho, esta huele mucho, no sé qué tal cual. Entonces al final el argumento habrá sido ese. Pero es que, a ver, yo le tengo un cierto respeto aún haciendo cosas malas a la marca Alas y al mundo deportivo. Porque es una empresa deportiva que se está intentando unos más y otros menos yendo al clickbait, porque lo de marca, sacando un especial del 8M, cuando al día anteriores conoce a la que se está follando, que es un delirio. A ver, todos van por ese camino. El Sport siempre ha estado en la vanguardia. Yo como un barcelonista del Sport, hace muchísimos años, es más el periódico que con las noticias que me gustaría leer que con las noticias que son. A mí me encantaría leer que el Madrid está descompuesto, que Mbappé no quiere ir, que el Barça va muchísimo mejor todo el rato, que Dembélé es mejor que Mbappé. A mí me gustaría muchísimo que eso ocurriera. Entonces hay un periódico que me lo ofrece. Es como por solo un euro puedo leer, puedo vivir en ese mundo alternativo. Pero todos, desgraciadamente, yo siempre era más del mundo deportivo, pero el mundo deportivo va en esa tendencia. Pero parece un periódico que yo te digo desde el desconocimiento. No, 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 claro, todavía no está en ese punto, pero bueno, en fin. También Santino ya ha defendido a Bartomeu a unos niveles cuestionables, por lo menos. Bueno, que el diario AS, que yo creo que es el más serio entre el AS y el marca, también tiene el nóminar a Tomás Roncero, que hace unas columnas de tal y cual. Aunque yo creo que es bastante más serio el AS que el marca. Se ha dado el giro. Yo creo que ahora sí, ¿no? Yo no leo mucho el AS, pero no sé. Yo leo a los dos a diario. Y el AS tiene blogs, tiene firmas, tiene un poco de análisis, que también tiene muchas cosas que no. Pero lo del marca es que lo del marca es un delirio. Lo del marca, o sea... Vamos a hacer un clásico que hace mucho tiempo que lo hacemos, antes de empezar con el tema de hoy, que es hacer un poquito de scroll, a ver con qué nos... Bueno, hay cosas en la guerra que solo pasan en el marca. Hoy he visto una cosa de un... Para el programa en el que trabajo todo es mentira, una noticia de la ponía marca. Rusia va a dejar un estadounidense, un astronauta estadounidense, solo en el espacio, no sé qué pollas. Solo salen en el marca. Bueno, hay cosas de la guerra que solo salen en el marca. Solo salen en el marca, ¿no? Usar un lenguaje para titulares de la guerra, deportivo, totalmente. Que me dices, bueno... Bueno, en plan como... Ya. Una mierda. A ver, una estrella de Fórmula 1, se casa con una modelo Miss Playboy. Conócela. Y sale una foto así como tapándose en una tética, pero se intuye mucho. Un pelotazo de Netflix que adopta un Oscar. Por lo que dice cuál. Detenía a dos enfermeras en el Hospital Celdar en su último día de trabajo. Bien. Muy bien. El Choca responde tras su clip viral. Estaba comprando un piso de un millón de euros. Pues muy bien, Choca. Estos son los mejores alimentos para el corazón. Pues bueno, pues... Fruta y verdura, ya te lo digo yo. Día del padre. Regalos originales para no comprar la colonia de siempre. Es que esto es el marca, ¿verdad? Bueno, eso está en todos los periódicos. Sí, sí, sí. Estoy en el mundo deportivo. Oye, me ha encantado porque la regla está del 1-4 y lo del límite salarial. Nadie entiende lo que es. Está muy bien. Yo más o menos creo que sí. Que tú puedes invertir un euro por cada cuatro que liberes a no ser que la masa salarial que liberes ocupe más que el 25% de tu masa salarial, como el caso de Griezmann. Entonces puedes gastar dos euros de cuatro. De los cuatro que liberas, dos. Pero básicamente es que si liberas 100, gastas 25. Y si es un jugador muy tocho y liberas mucho, te dejan gastar la mitad. Más o menos. Dicho esto muy a grosso modo, después de leer Twitter o barcelonistas hoy todo el día. Claro, claro. Bueno, que es un follón. Pero bueno, estaba en el mundo deportivo porque es como, ¿qué consiste el 1-4? No queda muy claro. Y sí, también hay cosas así. O sea, vas bajando. Bueno, la primera es el Barça, lo del límite salarial. Luego es verdad que sale Carlos Alcaraz, ojo. Un poquito duro. Liga de aconcesto. Elon Musk reta a Vladimir Putin a una pelea. Tremenda vacilada de Monfils. 6 síntomas de un accidente cerebrovascular que no deberías ignorar. España estará en el Mundial de Rugby y aquí ya empieza lo guapo. La hija de Luis Enrique desvela en esta foto quién es su mayor fan y no es Ferran Torre. Sexo bajo el agua. Estos son los riesgos a los que te expones si lo practicas. Bajo el agua. ¿Qué ha sido de Ana Simón? Ex colaboradora de Zapeando y el hormiguero. Joder, ¿qué ha sido? Está por ahí. Y Día del Padre 2022. Ideas para regalar a un padre que se cuida. Muy bien. Ahí está. Vaya puta mierda. Pero el sexo bajo el agua... Ya me ha quedado la duda. Eso sí que quieres hacer clic, ¿no? O sea, qué decir. Me ha quedado la duda, no voy a hacer clic y ni siquiera voy a hacer sexo alojado en el agua. Es que no sé si se refiere bajo el agua en una ducha. Que tampoco. Yo me voy a casar, me da igual. O dentro de una piscina. Quiero decir, penetratio, acuática o... ¿Sabes? No sé si me estoy explicando bien. Sí, he hecho clic. No especifica, no especifica. Dice que, claro, que por ejemplo se ven 50 hombres de Grey y entonces que puedes estar tentado de hacerlo tanto en una playa, en una piscina, en un jacuzzi. Cuando la pasión y el fuego entre las dos personas es inevitable, no importa el lugar en el que te encuentres, porque puede que acabes cayendo en la tentación y manteniendo las relaciones sexuales en el agua. Este es el típico primer párrafo que no viene a decir nada. Viene a describir lo que es follar en el agua. Que es que te gusta otra persona y tenga sexo. Disminuida de lubricación. Puedes tener infecciones si el agua está infectada. Y el preservativo. En el caso de que haya una persona con pene, en la relación sexual, la efectividad del preservativo puede llegar a ser un inconveniente. Y arena. Y por lo menos usan persona con pene, que es una cosa inclusiva. Y arena. Esto es solo para la playa. Si es en la ducha, es raro que tengas arena. Pero en la playa sí puede ser. Bueno. Los granos de arena pueden ser molestos. Pues esto es lo que nos dice el mundo deportivo. Bajo el límite salarial. Pues ahí está. Vamos con el tema de hoy. Pues bien de turra, ¿eh? La turra nos ha llevado a follar en la playa. Y no confiaba yo tanto en la turra de hoy. Fíjate. Pamplona, claro, no tenéis playa. Tenéis el parque este de Yamaguchi. Pamplona, no. Bueno, agua sí que hay mucha, pero no creo que haya mucho interés por los riesgos de follar bajo el agua. Pero bueno, tenemos el parque Yamaguchi, el que ha cantado a Maya, efectivamente. Eso es. Sí, sí, sí. Ahí está. Nada, vamos con un programa. Esto, como se nos acusa, es que estamos rascando la olla, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y la estamos rascando. Y aquí, hasta que este podcast muera, cuando seamos viejos, seguiremos rascando. ¿Por qué? Hasta que tengamos 65 años y empecemos a contar. ¿Te acuerdas cuando en Maquette estuvimos y empecemos a rememorar? Bueno, pues hemos pensado que puede ser una serie interesante hablar un poquito de historia de nuestra manera. Es decir, tirando de Wikipedia sin tener puta idea y con jocosos comentarios, ¿no? Bueno, es un poco el emotivo de este programa, ¿no? Efectivamente. Leer internet y hacer chistes. Efectivamente, efectivamente. Te lo invento la vida moderna, la vida moderna son aplaudidos, pues ¿por qué no hacerlo nosotros? Bueno, pero decir zapeando no es muy distinto a eso. Efectivamente. Paquetes, el zapeando del fútbol, se puede llamar, eso es. Entonces... Es que tenemos amigos trabajando ahí. Iba a decir una cosa muy ofensiva hacia el programa, pero es que tenemos amigos bastantes. Acabo. Porque tú ahora eres competencia, entonces vas ahí a... Entonces estás en modo mouriño. Quiero decir competencia, competencia no. Porque ahora mismo todo es mentira, se folla zapeando aproximadamente a diario. Entonces así, hemos necesitado solo una pandemia que te comiste tú y una guerra casi mundial. Y ahora ya sí que sí nos follamos a los vídeos de gatitos. Te puedo decir que tú eres... O sea, que yo he sido el Luis Aragonés que he encontrado. O sea, que he formado ese equipo. Me he peleado con la opinión pública. Y tú eres el marqués del nabo, del bosque, que llegas a levantar la Copa del Mundial. Puede ser, tío, pero luego la gente te recordará más a ti. Sí, sí, sí. Espero no morir antes también. Bueno. Pues esto. Por donde va esto. Que la saga de historias del fútbol, que está en paquetes en el iVoox Premium, el cual no nos cansamos de promocionar. Sí. Que lo tenemos para el que quiera alguna cucharadita más. Pero es verdad que la saga de historias del fútbol, hay historias que son más cortitas, que pueden entrar mejor. Pero sí que es verdad que con algunas cosas pedían un poquito más de desarrollo. Entonces nos lo hemos traído, digamos, a esta ventana principal para comentarlo aquí y comentar curiosidades. Y fricadas. Pero bueno, estos datos que luego dices, pues vienen bien. En un momento dado, en un trivia, en un pasapalabra, pues te viene bien saber estas cosas. Y hoy vamos con por qué, esto suena un poco anuncio de Vax, pero por qué las camisetas de fútbol de las selecciones son de ese color. Eso es. Es decir, por qué, parece una obviedad, por qué España va de rojo, por qué Alemania va de blanco, pero cada una tiene una historia. Italia por qué va de azul. Pues tiene una historia, que yo también la sé, por ejemplo, soy un fric de historia, pero dices, pero si la andadora de Italia es roja, amarilla y verde. Roja, blanca y verde. Roja, blanca y verde. Y dices, ¿por qué? ¿Dónde está el azul? Ah. Efectivamente. Entonces, hoy vamos a repasar por qué las principales selecciones llevan esas camisetas y con los paquetes, muchos ya se sabrán esto y muchos estarán pensando, pues si ya me lo sé, porque esto es lo de Italia, ya me lo leí, yo no sé dónde, no sé cuál. Vamos a trufarlo con algunas fricadas y algunas leyendas urbanas que se dicen por ahí que algunas son muy graciosas y te van a gustar. Te lo aseguro. ¿Vale? A ver cuántas te sabes. Bueno, pues vamos a empezar por qué España va de rojo, ¿no? Quizás sería la primera pregunta. Vale. Puedo hacer teorías porque yo no tengo ni puta idea de lo que has preparado. Sí, yo creo que va a venir bien que tú hagas la teoría principal. A ver, España va de rojo porque la bandera es roja y amarilla. Esa es mi teoría. Es decir, cuando te he dicho tu teoría, esperábamos una teoría más, pero yo sé, como más chiste, ¿sabes? Más leyendo urbana. Ah, no, no. Es para jugar. Ojo porque capote un torero, ¿sabes? Alguna cosa así. Era para jugar, para adivinar. Bueno, voy a hacer otra. España va de rojo por la sangre de los primeros futbolistas españoles que trabajaban en las minas. Los primeros futbolistas jugaban en las minas. Sobre todo en Huelva y en Bilbao y tal. Y jugaban contra los ingleses. Y los ingleses eran los jefes y eran los tiranos de la hostia. Entonces jugaban y se pegaban de golpes, de golpizas y todo. Y los ingleses es que eran mucho más fuertes y tiranos y les calaban. Entonces les salía sangre. Y era por eso, por la sangre de estos hombres. Pues eso explicaría por qué el escudo de la Federación Inglesa tiene como unos leoncitos como con pequeñas rayas rojas, ¿no? De la sangre de los... Que podrían venir de los salpicones, ¿no? Pues está muy bien esa teoría, pero te voy a decir que no, es que va de rojo porque la bandera de España es roja y amarilla. Pero la historia tiene algo más que eso. La primera camiseta de España como selección nacional se diseñó para la primera competición en la que compitió España como selección nacional. Hasta ahí, muy lógico, ¿vale? Pero aquí viene la parte... ¿Juegos Olímpicos de 1920? Correcto. En Amberes. En Amberes. Medalla de Plata. Los de... A mí se ha vino que los arroyo, ¿no? Hostia, ahí da tanto no llego, pero puede ser. Una frase que dijo uno de los jugadores de la selección que le dijo otro jugador a mí se ha vino que los arroyo poniendo a ser un rival. Y es como ahí nació la furia española con la que nos comimos la mierda durante 70 años. 80 años. Efectivamente. Lo de la furia efectivamente que viene de aquí aquí dudo de si es el partido ese contra Italia que hubo un montón de hostias, ¿puede ser? No, no, no. Ese fue más adelante. En el Mundial de Italia del 36 o del 34 este que Mussolini lo usó como de forma de propaganda fascista. De lo cual hablaremos después. O sea, no me pises esto. Vale. Esto es 1920. Esto es 1920 y España hasta cierto punto es lógico vamos a ir de rojo que vamos de rojo pero como somos españoles también la decisión tuvo un poco de meadita y de farruquitos. Me explico. Las olimpiadas eran en Amberes que es una antigua provincia del ducado de Brabante ¿vale? Ese ducado había sido de España hasta el siglo XVII en Flandes bueno la época bueno eso en Flandes había sido española y tal y entonces desde España se quiso hacer un guiño guiño llámalo guiño llámalo marcarle con la meadita en plan de jaja esto fue nuestro ¿sabes? Y entonces se decidió usar una camiseta roja con el león que era el símbolo de aquel ducado en aquella época con el león amarillo a modo de escudo lo podéis buscar en Google que es decir no teníamos el escudo de España ni el escudo de la federación que en aquel momento creo que no existía sino que se llevó existiría exacto sino que se llevó el león que era el escudo del ducado cuando era español y además era el del rey Alfonso XIII con lo cual era un poco este rollo de nosotros vamos a ver si lo camuflamos un poco de homenaje pero en realidad decimos esto era nuestro cuando éramos guays ¿sabes lo que te digo? ¿cuál es la cosa? y aquí viene la curiosidad rojo y amarillo efectivamente por la bandera pero se estaba trampeando un poco porque el escudo realmente era el león efectivamente amarillo pero sobre fondo negro entonces como se quería hacer una referencia a ese fondo negro ¿qué se hizo? poner las medias de color negro y por eso España lleva las medias de color negro cosa que a mí desde siempre me ha encantado bastante no lo había pensado nunca no sabía que venía de ahí es que no llegan mucho España tiene unos colores muy jodidos para hacer camisetas bonitas porque rojo y amarillo es complicado para que te salga una camiseta guay oye mola tío y fíjate que puede tener ciertas connotaciones la bandera de España por tal pero a mí me a mí me yo hablo de categoría cromática solamente sí sí a nivel cromático que fíjate fíjate claro ya sé por qué ya sé por la diferencia es que yo llevo casi 40 años comiéndome camisetas jugando con el blanco ¿sabes? claro ahí no hay más hostias que cambiar el cuello de color y tal entonces las camisetas de sección española siempre era como un alivio vosotros con el azul y el rojo habéis hecho virgarías y también hemos hecho bastantes atentados como el que se está produciendo esta temporada menos mal que la temporada que viene vamos con una camiseta muy guay muy hipster y encima pone Spotify pero este año madre mía ¿tiene cuello? creo que no la de Madrid va a tener como tres colores un azul más oscuro un azul más clarito y el rojo es que justo hace un rato se ha filtrado la de Madrid hace menos de una hora y la de Madrid el año que viene tiene cuello y no le gusta a nadie y a mí me gusta me mola porque es un clásico claro porque el rollo retro del cuello claro eso es lo que tiene porque lleva el instituto con la camiseta con el cuello así para arriba yo también claro porque me quería cantar he dado algo y no te he escuchado perdona que no que era que me creía cantona entonces que me llevaba el este para jugar no no es muy triste lo voy a decir lo llevaba por Iván Rivera y no quiero ahondar en esto madre mía sí 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 es mucho más duro madre mía más duro sí sí claramente pero bueno con igual resultado yo me creía cantona y en realidad pues era eso era un chaval con sobrepeso y los cuellos y que parece que no tenía cuello o sea que te debo disculpar pues volviendo a esto España claro se encuentra con un problema que me imagino que encontrarás bastante lógico eso pasó en el año 20 se puso la camiseta de color rojo en el año 36 bueno a partir del año 39 estaba prohibido llevar el color rojo en España no sabía que en el franquismo se prohibió durante los primeros años de hecho había multas creo que creo recordar que 40 pesetas igual ahora mismo estoy diciendo 40 pesetas y era una barbaridad eran 4 no lo sé el cambio me flaquea pero no se podía ¿toreando también se prohibió el rojo? bueno no ¿toreando te refieres para el capote? para el capote sí para el capote ya no lo sé yo sé que en la ropa sí porque de hecho Gila siempre lo decía que él actuaba con camisa roja porque durante muchos años se la habían prohibido pues una cosa que siempre decía Gila entonces claro que la selección de España llevase un color que en realidad no se podía llevar pues hombre quedaba mal entonces España durante unos años fue de blanco y de azul y le fue aún cambiando el escudo ya se pasó de la historia esa de Loncito y ya se usó el de la falange el de azul combinado muy bien con el yuguito de las flechas siempre ha ido muy bien o el blanco que siempre ha sido muy socorrido luego veremos que casi todas las selecciones han tenido han tenido uniforme blanco pero en el 47 el general Moscardo este señor con un nombre tan gracioso dijo que no que se volvía al rojo y desde entonces hasta ahora rojo el general Moscardo que era el presidente de la Federación Española de Fútbol y se construyó un estadio en su honor en el madrileño barrio de Usera y el equipo del Moscardo era por este señor que era pues el que llevaba el deporte en España el que llevaba el ministro de deportes en Franquista estoy viendo la selección española de esa época y parece el Valencia ¿de qué época? ¿de la época después de la guerra civil y durante? sí durante la guerra civil en las zonas nacionales ya empezaban a ir de blanco entonces sí, bueno era claro de blanco y además las medias irían de negro claro ¿no? las medias se mantuvieron claro y luego ya pues llegó Adidas y empezó a hacer pues eso de blanco y empezaron a meter cosas amarillas por encima ¿cómo molaba el cuello este con cordeles macho? de las camisas de esa época y no se ha usado mucho lo hizo el Atlético de Madrid en una tercera equipación hace unos años bueno, creo que para el Centenario pero molaba un montón esos cuellos es que ahora o sea, molan en las fotos de época pero yo creo que ahora la Osasuna del Centenario sacaron una edición y era con cordeles y tal pero es que llevar ahora una de esas eso sí que es de de iba a decir Panenquita pero somos amigos de Panenca así que no podemos decir eso es verdad pero que es como muy hay una tienda de hecho que está por aquí por el centro de Madrid que se llama Kooligan Kooligan hombre, sí, sí conozco conozco que en su día hace muchos programas yo les tiré un mail a ver si nos daban pasta por llevar Kooligan y nunca se contestó como le dan al Kike Peinado digo, pues a lo mejor a nosotros pero no, no nos molamos pues nada pues iba a defenderla pero pues una puta mierda yo me la jugué me la jugué cuando todavía tenía esperanzas de que alguien patrocinase este podcast cierto está la orgulla la oruga procesionaria otra vez dando guerra menos mal que para eso está Jardinerías Jardinerías Navarro Navarro para acabar con ella efectivamente la oruga vuelve pero Jardinerías Navarro la está esperando eso es que lo sepa pues hasta ahí estaba la etapa de España ¿quieres saber por qué Francia va de azul? venga pues va de azul por ¿tú qué piensas? va de azul por el por el rey Luis XIV ajá sí porque el rey Luis XIV tenía un fetiche con el azul y por eso el el tío no era porque era homofílico era homofílico y decía tenía sangre azul pero era sangre azul porque como era borbón sus padres eran primos entonces era un rey con sangre azul y francés y no le gustaba el fútbol porque no existía claro pero pero viene de ahí esto si lo hubiera sabido que era así me hubiera preparado alguna pollada no pero es más guay que lo hagas así por encima vale 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 está muy bien está muy bien está muy bien pues he de decirte que no no es por no es por Luis XIV sino que es por los pitufos que tuvieron muchísimo éxito en el año no no es por los pitufos estabas flipando no bueno primero pensaba si los pitufos son belgas entonces digo hola los pitufos los pitufos efectivamente son belgas efectivamente además son de año 58 así pero bueno Francia empezó yendo de pero la Francia es curioso empezó yendo de blanco todas empezaron yendo de blanco esto es un leitmotiv pero ¿sabes por qué los equipos iban de blanco al principio de la mayoría? a ver porque era mucho porque no había que tintar las camisetas y era más barato claro era una cuestión puramente económica por si hay muchos equipos de colores blancos de hecho esto encaja con la historia de Francia porque primero fueron de blanco luego le pusieron rayas azules pero ya en 1908 fueron de azul ellos tenían muchas dudas en ir de azul claro ellos tienen tres colores azul, blanco, rojo pero al final fueron y esto es curioso fueron de azul en homenaje a una dinastía monárquica a los capetos o capetos o capetos quién sabe los capetos o una dinastía anterior a los borbones pues entiendo que sí pero estuvo durante muchísimos años lo cual supone que los franceses tan republicanos ellos van de azul por una monarquía los capetos sí, los capetos tuvieron reyes de Francia sí, vale, vale, vale sí claro, si es que al final todas las dinastías son las mismas familias que se van mezclando entre ellas seguramente algún borbones estaría ahí mezclado yo creo la cosa es Francia como son así de ya sabemos todos como son los franceses desde 1908 siempre han ido igual de azul tal cual de azul y las otras camisetas blancas ojo que Felipe VI pertenece a dinastía capeto esta gente tiene mucha mezcla esa sangre tiene mucha carga y el actual rey de España y el gran duque de Luxemburgo serían los únicos monarcas europeos que pertenecen agnáticamente a la dinastía ambos a través de la rama borbónica o sea, me estás diciendo que la camiseta que lleva Mbappé tiene un poquito de Felipe VI está conectada con Felipe VI un poquito, sí o sea, muy agnáticamente que es una palabra que no conozco el significado claro pero agnáticamente se podría decir que hay una conexión entre Felipe VI y Mbappé ahí joder fíjate pues pues sí y la cosa a veces te sientes idiota cuando lees cosas y no lo entiendes ¿qué significa agnáticamente? dice la definición en el ámbito de antropología se denomina patrilinaje aquel grupo de personas cuyos miembros pueden ser en una afiliación unilineal y son descendientes de un antepasado común por vía paterna a través de una misma línea de sangre digo, no he entendido lo que pone tampoco soy imbécil bueno, pues que la familia de Felipe VI que siempre ha sido muy de mezclarse sí eso es siempre ha sido muy de pues eso pues de conocer y de propagarse pues en un momento dado pues hubo un cruce ahí con los capetos vale o sea, el azul es por los capetos el azul es por sí por los capetos y ahí es quedado ya para siempre pero hubo un día que Francia se vistió como el Betis y te quiero contar esta historia de hecho no ponemos imágenes porque luego o nos las quitan o todo o la gente que lo está viendo en iVox tal pero si lo si lo queréis buscar buscar de camiseta verde y blanca selección de Francia y veréis la imagen que es en el mundial de 78 esto también te hace pensar todas estas historias lo que ha cambiado la historia o sea, ahora mismo que es como que el look de Young sale y puede regalar 29 camisetas y las penurias que había con las camisetas hace no tanto hace 40 años bueno, el 78 es hace dos telediarios es decir es fútbol moderno es el puto lo agradezco porque es hace 40 años que es la edad que tengo yo pero es el puto Betis es el va a vestidos del Betis esto ocurrió porque es que es algo muy de andar por casa jugaba en Francia contra Hungría la FIFA se equivocó esto no ha cambiado los tiempos esto sigue un poco igual y les dijo a los dos que tenían que ir con la camiseta blanca que era la segunda oye, que van a ir ellos con la otra camiseta entonces traen la blanca y a los otros dijeron que van a venir los húngaros traen la blanca esto suena como se plantaron allá oye, traeron las fichas no se olviden de traer las fichas pues llegaron claro, si esto como que hay una fiesta y todo el mundo lleva vino y nadie Coca-Cola ¿no? o sea, es como joder, joder ¿quién traía esto? entonces se plantaron allá y tenían todos camisetas blancas entonces dijeron bueno, pues joder pues espérate que todavía las otras que tenemos pero no valía tampoco porque no las tenían allí y además tampoco hubiera valido de todas maneras porque como muchos televisores eran en blanco y negro la camiseta azul de Francia y la camiseta roja ¿no? es la que lleva Hungría o verde es la de Hungría bueno, en cualquiera de los dos casos se en la televisión en blanco y negro se solaparía entonces tuvieron que ir a buscar ese mismo día una camiseta y la selección francesa encontró o sea, se fue por ahí y encontró un equipo por ahí por la región que era el Atlético de Pilar Román creo que es esto se lo esto lo tengo yo por aquí y os lo y os lo encontraré y le compró las camisetas y entonces se me dijo pues bueno pues juego así y juego con una equipación realmente abominable que era camiseta verde y blanca el pantalón eso sí el de Francia blanco y las medias rojas la única vez el pantalón azul el pantalón azul sí el pantalón azul sí si pones camiseta verde más feo todavía todavía es que es muy raro es como muchos colores claro claro pues pues eso y así y así jugar la única vez en la historia que Francia no ha llevado ninguna de esas de sus tres colores de la bandera así fue en el año 78 pero ganaron ganaron 3-1 así que no les fue del todo mal sí 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 y efectivamente el pantalón azul es que no casa nada con nada no 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 el Atlético el Atlético Kimberley como de este equipo de mar de plata el Atlético el Atlético Kimberley así fue ahora te lo voy a poner difícil porque esta historia te la sabes pero te vas a tener que inventar una hipótesis que es ¿por qué Italia va de azul? por lo de Francia era fácil de era fácil de averiguar pero ¿por qué Italia ese país que lleva en su bandera colores verde blanco y rojo va de azul? vale pues pues ¿cuál es tu teoría? es que los italianos siempre han estado muy 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 ligados con el tema mar con el tema mar claro y con el tema mediterráneo entonces cuando empezaron a jugar al fútbol ellos empezaron a jugar al fútbol en la playa de hecho el fútbol playa se inventó se inventó allí en Italia el fútbol playa se inventó como en el año 1906 1907 se inventó en la zona del mar Adriático y tal y claro el azul les inspiraba por el tema marítimo tema marítimo luego ya pasaron del mar Adriático los italianos a Ibiza y Lanzarote y se dedicaron a follarse tías al principio era solo fútbol playa y era por eso por lo que usaba el azul por el mar pues he de decirte que no pero que esa es una de las teorías que corre por allí o sea que has acertado hay una teoría que dice que le llevan la camiseta azul como tributo al cielo y a los mares italianos esto se dice se comenta se comenta por ahí esto si no recuerdo mal era por los colores de esa boya efectivamente efectivamente es Italia adivina de que color iba al principio iba de blanco claro efectivamente iba de blanco con el escudo real pero en 1922 se puso el color azul estandarte de la casa real de Saboya monarquía con mala rima pero buena capacidad de unificación porque el rey Víctor Manuel III consiguió unificar el país italiano entonces en honor a él le pusieron el color azul a Churro a su camiseta aquí tuvimos a Amadeo de Saboya en el siglo XIX como el único rey no borbón en los últimos siglos muy bien para cambiar del rollo borbón traemos al italiano sí sí y el italiano vino fue un rey elegido por el parlamento volvemos a los reyes dijeron pero no a Isabel II que borbona no que está ha robado y ha follado todo lo que ha querido porque los borbones han robado y han follado todos es una cosa pues bueno pues en tu familia es que tampoco es que lo llevan en la sangre la que más ha robado y follado bueno el rey Juan Carlos estaría no sé si en un top 3 no entraría entre los que han robado y follado de borbones yo creo que sería el cuarto el número uno se ocupa Isabel II que era nymphomana era fea como ya sola si ves fotos dices es que para meterla ahí la tía era nymphomana y se zumbaba todo lo que podía la plaza perdón termina tenía un marido gay Paco Natillas le llamaban entonces tenía hijos con otras personas por ahí el otro con nuestros impuestos se iba a vivir a París luego el ayuntamiento de Santander le regaló un palacete a este señor que cogió y con el tipo después el estado se lo volvió a comprar bueno un sin dios pues cosas de borbones y tal y Amadeo de Saboya llegó a España y vio el percal y al final dijo mira yo no me puedo hacer con esto espérate que soy italiano esto es demasiado río hasta ahora para un italiano Isabel II perdón mi cultura la plaza de ópera de Madrid es la plaza Isabel II no tenía ni idea no se llamaba la plaza de ópera popularmente se llama la plaza de ópera pero yo creo que es la plaza de Isabel II ¿sabes lo que le pasó también a Amadeo de Saboya? que se promovieron muchos muchos bulos sobre él entonces la población era un tío muy formado y la población tenía una imagen de que era borracho y tal como le pasó con Pepe Botella que era un tío que ni siquiera bebía alcohol entonces las fake news en España se han usado desde muy muy atrás muy atrás el bulo bueno en España y supongo que en todo el mundo yo lo que conozco es la historia de España efectivamente es la plaza de ópera y es que en el dibujo porque en las calles históricas de Madrid no solamente sale el nombre de la calle sino que hay como una como una figura de cerámica con un dibujico y sale muy guapa y eso me irrita porque me parece un poco porque no sale como era pero tú tienes la imagen de como era esta señora sí, 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 sí por eso es que la que sale parece Ayuso ahora mismo la plaza de Isabel II la que sale que se fijen los madrileños que pasan por ópera la que sale en el dibujo de la de la baldosa parece más parece que tiene más la belleza de nuestra excelentísima presidenta que de Isabel II Ayuso tendrá lo que quieras para bueno y para mal te puede gustar más o menos pero Paivón es Paivón eso vamos en este podcast no se va a dudar nunca es Paivón Isabel II además nunca estaba en Madrid siempre estaba como de balnearios y tal estaba en un balneario en Irún cuando dijeron que te tienes que ir y se fue y se llevó como carros y carros de oro que luego se quedaron por ahí por pues en Suiza casi todos pues esta señora por Nero si queréis Isabel II de España y y si os la zumbabais tío pues pues tenéis un problema francamente tenéis un problema lleváis mucho tiempo solos Isabel II era la hija o la madre de Fernando VII era la hija de Fernando VII Fernando VII mira cuento esta chapa y ya te dijo la ley sálica se tuvo que cambiar porque Fernando VII no era capaz de tener varones pero ¿sabes por qué no podía tener varones? porque apenas podía tener descendencia debido a su macrogenitalismo eso lo conocías ¿no? es que es que es que te he lanzado el plato y has disparado claro te pasa a ti también es lo que quería que no joder que digo que conocía la historia que es famoso por esto pero no sabía no tenía el contexto y no sabía explicarlo pero sabía que tú lo ibas a saber entonces digo pues se lo voy a lanzar y que lo cuente bien porque seguro que lo cuenta muy gracioso y efectivamente has entrado y lo estás contando la solución que le dieron los médicos era que usase en la base de su pene una toalla enrollada para que entonces le quedase pues un pene normal de sus veintipico centímetros una vez que estuviese la toalla y así no desgarrase ni matase señora porque este señor mataba señoras a base de de su pinus pero una cosa pues es que el macrogenitalismo no no es para tomárselo en broma ¿eh? no, no es es una gran lacra poner poner macrogenitalismo en en google imágenes no sé si es buena idea eso no, porque claro está muy capaz y no salen penes es que luego las cookies no son buenas esas ya tienes razón luego buscas yo que sé luego buscas Vladimir Putin y ya sabes lo que te sale claro, claro bueno macrogenitalismo es pues eso pues lo podéis imaginar es una al final es una deformidad en el pene que este señor lo tenía lo tenía gigante Fernando VII posiblemente el español el más terrible de la historia de los que más daño ha hecho a este país el que detuvo la revolución industrial y los avances de la constitución de 1812 vaya chapa estamos dando ahí estamos bien pues es un programa sobre historia es un programa sobre historia bueno pero un programa sobre historia pero al final estamos hablando de un señor que tenía la polla gigante o sea que quiera que no el paquete es esto es historia a nuestro estilo dame un segundo que tengo que desconectarme esto nieves con costrina no te lo cuentas nieves con costrina te lo cuentas ¿me oyes tú? te lo digo digo que nieves con costrina te lo cuentas de otra forma nosotros tenemos otro estilo que el de nieves con costrina eso es verdad bueno a lo que íbamos con esto es a que efectivamente por la casa saboya van de azul hay dos hipótesis más aparte de la tuya de los mares italianos hay otra que habla de que en un partido entre Italia y Hungría Hungría siempre jodiendo todo que parece ser que Italia iba de blanco nevó a saco entonces no se distinguían entonces ese día decidieron que a tomar por culo que iban a ir de azul eso también es falso es un rumor pero que no está datado y la tercera hipótesis que es la que más me gusta que se lo pusieron azul para joder a Francia esta me hace mucha gracia ah mira 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 que rico tampoco está tampoco está documentado si te fijas Francia tío tiene rivalidad con Inglaterra con Alemania con España con Italia Francia cae más a todo el mundo Francia cae más a todo el mundo había un capítulo de los Simpsons que era como un poco que alguien decía ha salido malvado y decía bombardeamos Francia o Italia alguien decía Francia y el tío dice nunca dicen Italia como que siempre cae peor es que cae peor que vamos a hacer bueno aunque Italia también tiene lo suyo esto me ayuda a hilar con las tres veces que Italia cambió de camiseta y fue de negro ya que no sabes quién insistió mucho en que Italia vistiera de negro hombre entiendo que sí el que lleva la camisa negra porque negra tiene el alma el señor Bonito Mussolini o Benito Mussolini o Bonito Mussolini que es como le llamaba su madre ¿verdad? sí sí Benito Mussolini que era periodista como yo sepa mucha gente no sabe que era periodista así se empieza como Albert Masnow escribiendo cosas en el Sport y mira vamos a terminar y no es el periodista más malo que he conocido con peor alma que he conocido Mussolini así te lo digo sí sí pues efectivamente en el 35 36 en un amistoso en el 35 los Juegos Olímpicos de Berlín hombre claro porque ahí había que joder era como en un gran momento y en el Mundial de Francia el 38 quería vestirlos de negro en honor como bien has apuntado por las los camiche neri o camisas negras esa gente voluntaria hay gente que como los carpeteros de Médicos por el Mundo que te dicen si te ha caído algo la sonrisa pues esto es lo que eran eran voluntarios del fascismo de Mussolini entonces es como yo creo que nadie nunca haya comparado a un carpetero de una ONG con un fascista italiano de los años 30 pero ahí está la comparación ahí está la comparación ¿qué decir? es gente que creía mucho en la causa es gente que creía mucho en la causa y estaba dispuesta pues a pues a ampliar su tiempo en que su causa avanzase en el caso de los carpeteros pues por fines loables en el caso de estos pues era pues para por lo que sea pues a asesinar comunistas venir a apoyar a Franco en la guerra civil española pues un poco más sus cositas sus cositas pero bueno entonces insistió mucho en que fueran de negro y y la selección italiana pues bueno se lo puso un poco quizá por compromiso quizá también por lo que viene siendo no ser fusilado pero luego la cosa no cuajó y siguieron yendo de azul porque al final que claro que no hay cojones a decir que no si es que a decir que no efectivamente y mira esto lo voy a hilar ya que hemos hablado un poquito de fascismo con Alemania no porque esté diciendo que Alemania es fascista sino porque voy a tener un pequeño apunte también de de esta de esta corriente en la historia de la camiseta alemana que como todos conocemos es blanca con el pantalón negro ¿por qué crees Álvaro Velasco que Alemania va de blanco y negro? pues esto tiene tiene que ver con en la época de la unificación alemana que eran muchos principados y se se unen con el varón von Bismarck el abuelo de Gunilla von Bismarck esto no es invent esto es real los niños eran muy pequeñicos en Alemania y eran plan hostia es que es que vamos a liarla digamos que los niños sean grandes con niños pequeñicos es que porque ellos ya tenían previsto lo de liarla entonces a los niños les empezaron a dar leche leche de vaca leche le dieron mucha leche entonces los niños alemanes crecieron muchísimo más que los demás no tomaban leche tomaban café solo el niño del siglo XIX desayunaba café solo alguno un cortado y tal pero la mayoría café solo entonces de repente esa raza alemana aria nace a través de los vasos de leche y entonces dije joder el blanco es un color ganador bueno bueno pues pues parecido parecido porque efectivamente fue porque eran los colores del estado alemán de Prusia de la bandera del siglo XIX del estado alemán del norte de Prusia y entonces en honor a él y al Kaiser en aquella época se vestieron de blanco y negro fíjate como son los alemanes que todas las elecciones van de blanco todas van avanzando pero Alemania sigue es como este rollo este rollo cabezón este rollo cabezón pero es verdad que el Kaiser y en Prusia se tomaba leche así que en esta no has estado tan tú sabes como se dice Prusia en alemán que esto es muy guay hostia como se dice Borussia en serio como te has quedado hostia es que esto cuando yo dije hostia ah claro que por eso el Borussia de dormir y el Borussia del otro se llaman así porque hostia que bueno si si que bueno tío yo de Alemania pienso una cosa como de Grecia que para ellos Alemania no significa nada que ellos su país lo llaman de una forma que no tiene nada que ver o sea Deutschland claro es decir que tú llamas a su país es una tontería lo que estoy diciendo pero que no como con Grecia que ellos para ellos se llama Elas ¿no? si dice Grecia y dices no no es que esto no se llama ah claro que dices que bueno pero en España bueno ya pero Space se parece ¿no? lo que quieres decir como ahora se llama Keith hay que decir Keith hay que decir Keith claro es verdad entonces y Alemania que no sé hay que vender Alemania de Deutschland a Alemania luego por ejemplo holandés en inglés es Dutch ¿no? es que hay una confusión ahí puede ser puede ser hay que mirarlo mi inglés es bastante pobre pues Alemania ahí se queda la historia es que Alemania son muy sosos en todo de hecho yo sigo manifestando que creo que yo lo he contado aquí mi indignación con la gastronomía alemana bueno 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 que coman tan mal me parece ofensivo es asquerosa la comida en Alemania en Berlín tío me digo estoy comiendo en Berlín todavía porque eso está de extranjero vamos a pues yo dije seguro que la comida alemana no es mala vamos a un sitio bueno y buscamos un sitio bueno de pasta pero de joder 80 pavos por cabeza fuimos tío y pedimos lo que en teoría ellos nos recomendaron que fue el codillo de los cojones medio pato cocido codillo y salchichas y en plan este es el sitio bueno es que era una puta mierda tío en Austria también y en Austria un filete empanado y el resto puta mierda tío y en plan pero si lo que tú dices y además son las zonas más fértiles de Europa que por eso el desarrollo sobre todo a nivel de natalidad hace varios siglos se desarrolla más en Europa que en España que España la mayoría de España es un secarral que se ha aprovechado de buenas maneras pero es verdad que no hay gastronomía y que los tomates y las patatas llegaron a Europa a la vez ¿por qué es esto? no lo sé no lo sé no desconozco por qué en el norte de Europa comen con mantequilla y patatas y en el sur de Europa echamos aceite de oliva y comemos hay más variedad o sea es que es como eso es como no es que la mejor salchicha la salchicha tiene un margen de mejora limitado aprovecho para decir una cosa ahora que se está acabando el aceite de girasol en todos los supermercados yo no sabía ahora que todo el mundo hacía churros en casa yo no compro aceite de girasol en mi puta vida no entiendo por qué se está acabando el aceite de girasol pero ¿quién usa aceite de girasol? pero esto es como el día que digan yo que sé el azúcar glas no se puede comprar que ya va a ser como ¡no! joder, Dios mío tal, azúcar glas que yo compro azúcar glas pero que es como de repente un pánico y a mí me ha pasado no sé a quién si lo leí el otro día en Twitter también eso que era como yo para algún postre he comprado aceite de girasol pero es como de buena tranquilidad no entiendo de verdad que yo creo que en los últimos 5 años he comprado 2 botellas de aceite de girasol yo sí pues para alguna receta algún bizcocho o así que lo pedían efectivamente pero bueno hay que panicar aquí hay que panicar cada lunes esto es prácticamente así pues bueno pues Alemania por favor miraos eso sabes como qué buena es el chicha bueno sí pero la salchicha puede mejorar de un 3 a un 5 claro claro efectivamente la jumbo con queso por dentro y trozo de bacon y no deja de ser una evolución un poquito mejor claro o sea no vamos a llegar al sumo no va a existir un ferranadría de la salchicha esto que voy a decir es una garrulada pero la mejor salchicha siempre va a ser peor que la peor chistorra a mí con mi corazón es que se me está es que no puedo hablar se me está gritando la voz de lo bonito que ha quedado eso qué bonito efectivamente efectivamente ahí está entonces Alemania respecto a su camiseta pues ahí se han quedado que di que como son unos cabrones porque también son son malas personas Alemania suele tener las camisetas más bonitas porque como Adidas es de allí le hace la más bonita es Alemania que esto no te creas que no nos hemos dado cuenta que luego a España le hace a veces camisetas de trantran de hecho le va a hacer una azul y se la hace de la república porque no le queda bien el color te acuerdas de aquella pero Alemania son todas preciosas eso va a empezar pero Alemania tiene dos cosas curiosas respecto a sus camisetas suplentes que son las dos cosas que quería comentar la primera fue la africada de Jürgen Klinsmann que esta no sé si te acuerdas para 2006 Jürgen Klinsmann seleccionador seleccionador que dijo que quería cambiar y no ir de blanco sino de rojo porque los equipos que van de rojo tienen más éxito es que Klinsmann no es medio raro de estos también supersticiosos locos puede ser debe tener un punto así efectivamente y dijo que a ver si van de repente imagínate que de repente tú imagínate Luis Enrique que ahora de repente dice oye y si España va a lunares ahora porque se lo comieron en plan pero que cojones dices pero tal no triunfó no triunfó creo que la segunda camiseta si la pusieron en plan de bueno pues venga vamos a probar dentro de este rollo marquetillano de que ahora ya pues todo el mundo lleva camisetas de todos los colores porque es como lo que vende pero tanto como para llevarla todos los días ya no pero bueno me ha parecido me ha parecido muy curioso como curioso me parece la camiseta la segunda camiseta alemana de la selección que es verde o tiende a ser verde es verdad siempre ha sido verde ¿tú sabes por qué es esto? también te podría pedir porque generalmente la leche a la leche hay que hay que comerla con verdura para que te siente o sea para crecer de verdad fíjate que lo tenías fácil lo de que las vacas comen hierba entonces eso también eso también claro fíjate pues en realidad no en realidad aquí es donde viene la referencia a Nachi porque Alemania después de lo de la guerra mundial se encontró con que las selecciones como que no la juntaban pues nadie quería jugar contra Alemania claro después de la guerra mundial ni España tampoco España tampoco quería jugar contra Alemania la primera que quiso jugar contra Alemania fue Irlanda en el año 50 y entonces Alemania como homenaje a los buenos sentimientos que tuvieron y de hermanamiento de la selección irlandesa se puso la segunda camiseta de color verde ¿qué te parece esta historia? pues me mola mucho espero que ahora no me digas que es mentira pues efectivamente digo que es mentira es una historia tío que bajón porque me ha molado mucho claro es una historia que corre por internet y que muchos dan por válida y que encaja de puta madre que tiene este punto como de que Irlanda fue la que dijo yo si jugaré con vosotros entonces Alemania dijo a tomar por culo pues mi segunda camiseta va a ir en vuestro honor en color verde y ya te digo hay muchas páginas en los web que lo buscas se encuentra que es así pero la propia federación alemana de fútbol dijo que era mentira que es verdad que no les ajuntaban pero que pero que bueno que ya lo solucionaron y que el color alemán como mayor muestra de este de que esto es un fake el color alemán es el color que está de fondo en el escudo de la federación alemana de fútbol y entonces que lo usaron que lo usaron por eso una vez más la realidad es una puta mierda a lo de la ficción pero que lo vamos a hacer es así y nada vamos ya con este que se nos está echando el tiempo encima parece que esto vamos a hacer esta edición de camisetas europeas y ya luego haremos una de eso es lo que te iba a proponer te parece que dejemos Brasil y Argentina para el próximo y hagamos una de sudamericanas habría que añadir alguna más Perú que es así como la del rayo y la roja que es Chile bueno eso dicen ellos claro eso dicen en Chile que siempre critican mucho a los españoles no la roja es nuestra bueno ganar un mundial y comerme los huevos efectivamente pues ganar un mundial y comerme los huevos yo tengo una novia que me puso los cuernos con un chileno ¿ah sí? sí sí y luego me dejó por un guardia civil hace muchos años de eso pero y es que como ¿sabes qué pasa? yo en Chile me encantaría visitarlo pero yo estuve en Argentina y los argentinos tienen mucho pique con los chilenos mucho mucho de hecho me hizo mucha gracia un dicho que tienen porque parece ser que Chile se ha apropiado de muchas tierras que siempre han sido de Argentina entonces a mí me contó un taxista que hay un dicho allí que es tienes más peligro que un chileno dibujando mapas muchas gracias pues te es muy graciosa muy graciosa bueno pues sí vamos a dejar hacer una entonces no espérate tengo Inglaterra que es la que me falta y nada te puedo decir algo de la Inglaterra es lo mismo y hacemos hacemos un veto a Rusia como las las grandes compañías y tal hacemos un veto a Rusia no no Rusia por supuesto no hablamos de Rusia Rusia no nos interesa no nos interesa la historia de Inglaterra es muy sencilla también siempre han ido siempre han ido de blanco pero se dice la camiseta inglesa es la que tiene más literatura que han habido más historiadores profundizando a ver de qué ha pasado con esta camiseta y tal se dice se dice que al principio era era blanca la camiseta pero que así como ahora lleva el pantalón el pantalón azul se utilizaba muchísimo el azul incluso como primera camiseta que fuera oscilando entre el blanco y el azul ¿por qué crees que llevaba el azul? también fíjate que el azul es el color misterioso está ahí en Francia está en Italia de repente sin que salga la bandera y está en Inglaterra puedo hablar con el blanco y el azul podría hablar de los colores de dinastías inglesas que se dieron de hostias en su día podría hablar de ello pero me parecería una falta de respeto a lo que a la realidad porque creo que viene por ahí así que voy a hacer otra teoría ¿vale? el el inglés ha tenido siempre es genéticamente está por así dicho genéticamente tiene el otro día cuando estábamos tomando cañas el viernes dijo un amigo nuestro una frase que era el vértigo no es tener miedo a caerte es sentir la atracción por tirar de los sitios entonces en inglés nace con vértigo en inglés le gusta tirarse en altura entonces hasta que no empezaron a veranear en España no se dieron cuenta que si se tiraban en altura y ponían una piscina debajo no morían porque al principio morían morían todos y tal entonces hostia si Mallorca tenía en piscina entonces empezaron a ir hostia no te mueres o sea y allí pues claro se tiraban en en Stoke y se morían entonces hicieron homenajear al pueblo español que les había salvado descubriéndole las piscinas con el color azul de la piscina ¿cómo? perdona otra vez que no te tardan el pueblo español al recibir al pueblo inglés y enseñarles lo que son esas piscinas mallorquinas les salva la vida salva la vida a una generación de jóvenes que luego fueron los que salvaron a Inglaterra en la segunda guerra mundial en el bombardeo de Londres son todos estos que se salvaron por las piscinas de Mallorca entonces homenajean a España porque ellos se tiraban desde los balcones sin nada debajo porque no tenían piscinas hostia no se les había ocurrido que poniendo una piscina debajo no se morían pues no tenía que ver con nada de eso de hecho no hay respuesta no se sabe muy bien por qué Inglaterra iba de azul es un color que se asocia de hecho hay informaciones contradictorias por un lado es un color que se ha utilizado mucho en los uniformes olímpicos de Gran Bretaña es un color que se asocia mucho al fútbol inglés de hecho se dice que muchos equipos ingleses van de azul o su segunda camiseta histórica es azul y es verdad en la histórica del Manchester United al principio va de verde y amarillo quién sabe por qué o está el City está el Chelsea el Tottenham creo que también es un de azul o sea que creo que hay muchos y el azul pasa que el azul es un color que está asociado a la familia real inglesa porque según he encontrado se suele asociar a la estabilidad y la profundidad lealtad confianza sabiduría inteligencia fe verdad y el cielo eterno o cosas que tiene la monarquía como todo el mundo sabemos pero y esto es lo que esto lo encontró en varias páginas pero yo no lo sabía y te lo quiero contestar a ver si tú tenías esa buena noticia el azul es un color supersticioso como el amarillo en España que no se ha actuado amarillo en Inglaterra parece ser que es el azul el amarillo viene del mudo del teatro porque se dice que Moliere murió vestido de amarillo sí pero parece ser que eso también es una anacronía que en algunos que en algunos países se lo han tomado así y en otros en cambio le cambian el color y en Inglaterra he leído pero esto me gustaría que bueno que nos conteste algún paquete que viva en Inglaterra que tenemos efectivamente a ver si allí es el color es el color azul que se usa como superstición yo te digo lo encuentro en un par de y en el 20 minutos también me llama mucho la atención porque no lo sabía pensaba de hecho que el amarillo era algo más universal en ese sentido pero bueno en el tema que nos ocupa que son las camisetas Inglaterra parece ser que empezó prácticamente alternando ambos colores pero el color azul se fue relegando cada vez menos a detalles o a solamente el pantalón ¿por qué? porque le cogieron un poco de tirria por dos situaciones una que en el mundial de 50 fueron vestidos de azul completos y sufrieron una de las derrotas más humillantes para ellos Inglaterra 0 Estados Unidos 1 ah mira en el año 50 no era bonito no era muy bonito y luego parece ser que le cogieron también un poco de tirria al azul en el año 86 cuando Maradona les cascó el gol de la Dios vestido de azul entonces como que en Inglaterra ya pues como que no que no mola mucho esto de vestirse de azul o eso por lo menos dicen los historiadores de voy a decir la fuente por si alguien ya está diciendo no tienes ni puta idea de England Football Online he investigado en todo esto respecto a la camiseta de ese partido de la selección argentina hay una historia muy chula que contaremos en el episodio 2 de camisetas de historia de camisetas versión Sudamérica me parece me parece guay luego haremos uno de África otro de Asia porque esta esta cazuela la estamos rascando y al final para decir polladas sobre países da igual que viene al fútbol mal esto esto al final es un filón porque son datos muy chorrobobas pero que son curiosos ¿por qué Italia da? pues por los saboya o sea que mira te viene bien nos permite soltar un montón de tópicos los alemanes cuadriculados los italianos se fue a novias los franceses te permite tirar de lo que nos gusta y luego que hay muchos luego hay camisetas de los equipos y tal pero que los paquetes nos digan si le gusta este rollo les contamos por qué Brasil va así y Argentina no lo busquéis porque entonces os vais a hacer spoiler a vosotros mismos claro o sea si lo si lo buscáis nos vais a obligar a contar mentiras o sea que a contaros que el programa sean solo las teorías de Álvaro sobre cada camiseta entonces esto se quedaría muy pobre entonces ya esto se convierte en el peor nadie sabe nada de la historia por favor bueno pues muy bien un placer Iñaki el jueves grabaremos un programa previo del clásico del domingo ¿no? sí no vamos a hablar del clásico porque haremos un paquetes express viendo un poco ahí sensaciones unos clásicos quizá más descafeinados que recordamos bueno a ver a mí lo que pasa me da miedo cómo está llegando y cómo juega juega bien los de arriba juegan bien Fran tal Fiel Madrid quitando los 20 minutos esos no está jugando nada bien ahora mismo cuando estamos grabando esto leo que en Mallorca nos está costando un montón van 0-0 a lo mejor Ballana cuando lo escuchéis ahora mismo van 0-0 hemos grabado esto en Madrid juega en Madrid y está Preti Sánchez con Ferreras nos perdemos lo más grande pues nada vamos a dejarlo y vamos a más importante me han dicho que no está siendo muy incisiva la entrevista de Ferreras ¿no está siendo incisivo Ferreras con el líder del Partido Socialista? me han puesto emoticonos de Berenjena de hecho vaya que creo que se explica muy bien bueno y Jackie pues nada oye lo mismo hablamos mañana un beso paqueters un beso paqueters adiós chao eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes tú también puedes eran paquetes eran paquetes